Este es el episodio 79 de Sieben Probando Artículos de Aliexpress En esta ocasión tenemos el Smart Doorbell X3 En su casa lo único que encontramos es evidentemente el videoportero Una montura, un timbre USB, un cable USB a micro USB Y también un tape doble cara que va en esta parte pero no es muy bueno porque se me cayó Para utilizarlo necesitamos la aplicación XSmart Home Le quitamos una tapita de plástico que viene en esta parte, le encienda, abrimos la aplicación y lo conectamos Ahora vamos a probar como funciona, presionamos Algunas veces simplemente nos llega una notificación y accedemos, le damos a responder Y aquí estaríamos viendo lo que la cámara vería Si presionamos el micrófono me escucharán por esta bocinita de aquí Si activamos el micrófono nosotros escucharemos lo que la persona diga Y así podemos utilizar esta función de hablar en dos direcciones Como punto negativo no me gustó que en algunas ocasiones al presionar el botón Tarda hasta un minuto en notificarnos Pero en otras ocasiones tarda entre 10 y 15 segundos Como les comentaba tiene un puerto de carga micro USB Y la batería lo bueno es que le dura muchísimo Tengo fácilmente más de 4 meses de tenerlo Y apenas va por un 60% de batería Así que por esa parte estamos muy bien Y ustedes que me dicen ¿Vale la pena por su precio? Y recuerden que este fue el episodio 79 de 100 probando artículos de Aliexpress Si no quieren perderse los siguientes consideren suscribirse